El 29 de septiembre del 2014 fue presentada en el Senado de la República el Proyecto de Ley Nº 99-2014, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La iniciativa recayó sobre los senadores y representantes a la Cámara, Germán Barón Cotrino, Claudia López, José David Name, Telesforo Pedraza, Elbert Díaz, Carlos Correa Mojica. El nuevo Código de Policía encaminado a reemplazar el antiguo expedido por el Decreto 1355 de 1970 empezaba así su trámite legislativo. Llama la atención que detrás del impulso de este código siempre ha estado el ministro de Defensa. ¿Código para control de la convivencia o para garantizar el sometimiento social y los excesos de las Fuerzas Armadas? El proyecto de Ley 99, luego de su aprobación por el Senado en mayo de 2016, fue remitido a la Cámara de Representantes para ser debatido en tres sesiones y convertido a punto de pupitrazo limpio en la Ley de la República. El 15 de junio de 2016, en la plenaria de la Cámara y en su tercer debate, tuvo lugar una de las últimas votaciones de este proyecto, en la que fueron aprobados en bloque 119 sus artículos. Los restantes 123 deben ser aprobados en las sesiones que tendrán lugar antes del 20 de junio, día en que finaliza la segunda legislatura. Todo parece indicar que el Congreso de la República promulgará como nueva ley este Código de Policía, el mismo que desde hace varios meses suscita debate en el país por su carácter regresivo. Así queda evidente cuando nos percatamos que el mismo promueve la penalización de la protesta social, justifica las detenciones administrativas, introduce los allanamientos sin orden judicial, vulnera el derecho a reunión de grupos sociales sometidas a consentimiento y supervisión de las autoridades policías, entre otras de las disposiciones, que cercenan libertades al conjunto de quienes habitamos Colombia. El representante de la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe, en entrevista con Desde Abajo Televisión, explica el carácter y las particularidades de este código. Bueno, inicialmente lo que yo quisiera contarles es que efectivamente Colombia demanda un nuevo Código Nacional de Policía. ¿Por qué? El Código de Policía que hoy tenemos es un decreto de Estado de Sitio de 1970, que fue convertido en legislación permanente y es increíble que habiendo despedido una constitución en el 91, tengamos un código del viejo Estado, del Estado de Sitio. Por lo tanto, un código desactualizado, autoritario y demás. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos a puertas de un eventual posacuerdo, posconflicto y que hay que discutir cuál debe ser el rol de la policía y cuál debe ser el nuevo rol del ejército y cuál debe ser la nueva doctrina militar y la nueva doctrina policial. Y a mí me parece que ese debate es un debate profundo. Yo creo que hay que fortalecer la policía. La policía debe ser un órgano civil adscrito al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa. Entonces, yo sostengo que sí se necesita un nuevo código de policía, pero hay que dar ese debate previo de cuál es la policía que hoy necesita los colombianos. Esa es una primera consideración. Segunda consideración. Este proyecto va a completar dos años. Es decir, dos años y se puede hundir. ¿Y qué pasa? Un mes antes de que se pasen los dos años, se trae ese proyecto a la Cámara. Es decir, estuvo 23 meses en el Senado, quieto, y luego quieren que la Cámara lo pupitríe en estas dos semanas que quedan de legislatura. Una semana prácticamente. ¿Eso a qué llevó? Eso llevó a que la Comisión Primera aprobara 244 artículos en una actividad maratónica e irresponsable. Cuando digo esto, es porque votaron en bloque 173 artículos. Es decir, ¿está usted de acuerdo sí o no con estos 173 artículos? Sí. Y ya, sin ninguna discusión. Y eso me parece grosero, me parece arbitrario. ¿Por qué? Porque es que ese código ni siquiera lo hizo el Ministerio de Defensa. Ese código lo hizo la policía. Entonces, yo pregunto, ¿será que después de tener un código, 45 años, producto del estado de sitio, se justifica que hoy los policías se hagan su código y que el Congreso ni lo lea y lo apruebe a pupitrazo limpio? Yo creo que no. Yo creo que hoy hay una oportunidad para que el Congreso, por primera vez en toda la historia del país, el Congreso despida un código de policía que sea serio y que permita realmente garantizar las libertades, los derechos humanos, la convivencia, la democracia, el medio ambiente, el uso del espacio público, bueno, todos los temas que trae el código. Esa es una consideración bastante estructural, tanto de cuál es el rol de la policía y de dónde viene este proyecto y cómo se está tramitando. Dentro de lo que tú preguntas, hay muchas preocupaciones. Preocupaciones que para nosotros, los que hemos estado toda la vida en el tema de la defensa de los derechos humanos, nos preocupan y son las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa que se sigan permitiendo las capturas administrativas de la gente. ¿Por qué? Porque es que uno no ve a la policía en el parque de la 93 o en los sitios, en los estratos altos, llevándose la gente detenida. Uno ve a los policías en los sectores más deprimidos y con muchos estigmas. Si es mechudo, si tiene morral, si tiene arete, si se peina no sé cómo, es decir, se la montan a los jóvenes, a los pelados, etcétera, y los esculcan, los requisan y resulta que el código de policía permite que se sigan haciendo esas requisas, esas intervenciones a las personas por cualquier motivo. O sea, tiene más de 10 causales, pero además permite que a la gente, supuestamente por protegerla, se le pueda capturar y se le pueda llevar a un sitio determinado, incluso por estar borracho en la calle o lo que sea. Es decir, ese tipo de capturas, desde mi punto de vista, son un riesgo, sobre todo para los jóvenes del país. Se permite también el tema de los allanamientos sin orden judicial. Lo que dice la Constitución y lo que dice la jurisprudencia de la Corte es que para que haya tanto una captura como un allanamiento se necesita orden judicial, o sea un juez, escrita por motivo previamente establecido en la ley. ¿Qué establece el código de policía? Establece cuatro causales donde cualquier policía se puede meter a tu casa. Hay algunas que pueden ser evidentes, obvio, si una casa se está quemando, pues es normal que se pueda entrar allá a apagar el incendio, pero no son los policías los que apagan los incendios, son los bomberos, ¿cierto? O si hay una inundación, una emergencia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que se establecen causales generales para poder entrar a domicilio y peor, se establece que los jefes de policía, sin decir quiénes son los jefes de policía, en 11 casos pueden ordenar por escrito un allanamiento. Eso es totalmente inconstitucional. ¿Y un allanamiento por qué? Que porque usted tenga un animal furioso en la casa, que porque pronto en su casa hay estupefacientes, o se está haciendo una actividad ilegal, o se quiere verificar si usted está alterando los contadores del agua o de la luz, entonces la policía te puede allanar para verificar eso. Eso es totalmente inconstitucional. Entonces estamos hablando de la libertad de las personas, en el caso de las retenciones, estamos hablando de lo más sagrado que tiene una persona que es su hogar, que es su lugar de habitaciones. Es lo más protegido desde el punto de vista constitucional y por eso hay reserva legal, judicial, para poder allanar una vivienda. Luego vienen otros derechos. Por ejemplo, el tema de las protestas y las manifestaciones y las reuniones públicas y pacíficas. Eso es un derecho constitucional fundamental. Yo sostengo que los ciudadanos le entregan todo a las autoridades. A nosotros los congresistas nos entregan la orden de hacer las leyes. A las fuerzas militares les entregan el monopolio de las armas. A los jueces definir quién va a la cárcel o quién no va, o definir derechos, etc. Y lo único con lo que se queda el ciudadano es con la libertad de opinar, de reunirse y de manifestarse cuando no está de acuerdo con las autoridades o con una política pública. Entonces, ¿qué se establece? Se establece que tienen que hacer aviso 48 horas antes. Se establece que lo tienen que firmar tres personas. Pero además muy grave. Se establece que si un policía considera que esa manifestación está afectando la convivencia, la puede disolver. No es un juez, no es nada. Es cualquier policía que dice, no, es que usted está afectando la convivencia y entra a darle palo o a sacar a la gente. Ahí nosotros hemos solicitado, yo tengo las proposiciones y las voy a radicar en plenaria, de que se cierre el ESMAD. Hemos visto cuatro días de paro campesino y tres muertos. Hemos visto los atropellos del ESMAD. Nosotros decimos, hay que garantizar el ejercicio de la fuerza, limitar. Me negaron ayer una proposición de que en ningún caso se lleven armas letales por parte de la policía o el ESMAD a las protestas. No se le pone límites a las armas no letales. Muchas armas no letales causan mutilaciones, asesinan personas, etc. Los que manejamos estos temas en las protestas, que conocemos las denuncias de los estudiantes, de los campesinos, ahorita en el paro agrario, etc. Sabemos lo grave que es no controlar ese uso de las armas en las protestas. El que puedan reconducir las protestas, cambiar las rutas, bueno, todo ese tema de la reunión y demás. Pero hay otros temas. Por ejemplo, en Bogotá. Entre otras cosas, el código está muy hecho para Bogotá. Es un código cachaco, no es un código hecho para los 1.200 municipios que tiene este país, que tienen realidades muy diferentes. Y entonces, por ejemplo, en el código de policía frente al uso del espacio público. El uso del espacio público es de todos. Y resulta que en Bogotá el 50% del empleo se genera con la economía popular y la economía informal, que es lo que conocemos como los vendedores ambulantes y la gente que está por ahí vendiendo y demás. Este código criminaliza eso. Este código no reconoce que hay una realidad. Y es que el aparato productivo, los empresarios, los comerciantes, la misma función pública, no genera todos los empleos que necesita la ciudad. Y el 50% de los bogotanos tienen que salir a la calle, a los buses, a los andenes, bueno, a donde sea, a buscarse la vida. ¿Por qué? Pues precisamente para no tener que delinquir, para hacer una actividad sana que genere un ingreso. Todos queremos que hayan empleos dignos, pero mientras no hayan empleos dignos, uno no puede criminalizar la acción que hace la gente para sobrevivir, la familia, la empresa personal que hace la gente para vender, para hacer cualquier actividad de lo que se llama la economía popular o la economía informal. Entonces, criminalizar eso, sacar una cantidad de normas para que la gente no se monte en los buses o en el transmilenio o ocupe el espacio público, poner multas, decomisar cosas. Esas son cosas que son totalmente obsoletas. Pero igual, hay otras medidas, por ejemplo, para limitar a los jóvenes. El Código de Policía autoriza toques de queda para jóvenes y adolescentes. Es decir, eso es totalmente absurdo. Los jóvenes no pueden, hay que cuidar que no haya casas de lenocidio o que no haya prosenetismo de niños. Hay que cuidar muchas de esas cosas. Pero eso no se cura encerrando a los pelados. Es decir, estamos legalizando lo que hacen los paracos y las águilas negras y todo eso, que es sacar panfletos y decir qué joven que vean en la calle después de las 10 le pegan un tiro o le hacen algo por estar en la calle. Es decir, esas no pueden ser las medidas de protección. Entonces, que los jóvenes y adolescentes no salgan a la calle. Esa es la solución para generar seguridad y me parece que esas son medidas extremas. Pero hay otras medidas que son irrealizables. Por ejemplo, si yo camino desde acá del Congreso y me voy hasta la calle 24 y entre la carrera, qué sé yo, décima y la carrera tercera o la circunvalar, ahí lo único que hay es centros religiosos, colegios, universidades, museos, etc. ¿Qué dice el Código de Policía? Que en torno a esos sectores no se puede vender, no se puede expender, no se puede consumir bebidas alcohólicas y no sé qué. Yo pregunto, ¿será que vamos a cerrar todos los establecimientos comerciales que hay en el centro de Bogotá? Eso nunca va a pasar. Entonces, ¿para qué hacemos un código de policía irreal? Es decir, que no tiene aplicación en el mundo de lo concreto y ¿para qué ponemos a los policías a desgastarse persiguiendo borrachos, persiguiendo vendedores, etc., deslegitimando la función de la policía? Porque es que lo que nosotros necesitamos es una policía que la gente la identifique, que la gente confíe en el policía a la esquina, que el policía sea un amigo, que el policía busque la convivencia y demás. Eso es lo que tenemos que pensar. Digamos que, a grosso modo, yo doy un paneo de muchos temas que me preocupan, pero son muchos más. E insisto, este proyecto lo quieren pupitrear en la plenaria de la Cámara. Si no lo leyeron todos los de la Comisión Primera, si no supieron todos qué votaron y votaron así 173 artículos, lo que pretenden es que ahora 165 congresistas se publique y que haya, digamos, todos aprobado el Código de Policía. Nosotros nos vamos a oponer a que esto se haga pupitreado. Nosotros sí queremos que haya un nuevo Código de Policía, pero insisto, queremos que eso se haga de manera democrática, debatida, artículo por artículo, y que no sea la policía misma trayendo un proyecto aquí a pupitrearlo para darse grandes poderes y afectar derechos y libertades de los ciudadanos. Ponentes, y yo quiero que eso le quede claro a todos los televidentes desde abajo, a todos los que vean este programa en medios alternativos, que le quede claro que nosotros escuchamos de los ponentes que ellos mismos dijeron que era mejor dejar hundir el Código y volverlo a presentar en la próxima legislatura para hacer un debate más juicioso, más tranquilo y más sereno. Pero por supuesto, el presidente, el ministro, llaman a las bancadas parlamentarias, no nos llaman obviamente a los del pueblo, ni a los verdes, ni al mira, ni a los sectores minoritarios, llaman a los sectores mayoritarios y hay la decisión de pupitrear este código. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a meter muchas proposiciones, de hecho lo hemos hecho, vamos a pedir el archivo del proyecto y vamos a dar la pelea y si luego hay que ir a la Corte Constitucional, a donde sea, porque ahí hay temas que son inconstitucionales, se querían criminalizar también a los jóvenes y adolescentes. Nosotros hemos hecho muchas propuestas que no han sido acogidas, otras han sido acogidas, pero insisto, necesitamos un código de policía para el futuro, no para el pasado. Ese código todavía está con las anclas del pasado, con las anclas de la seguridad nacional, con las anclas de que los jóvenes son peligrosos o de que la manifestación pública es subversiva, es decir, ahí todavía están los rezagos de lo que ha sido un código de policía para la guerra y no para escenarios nuevos de democracia. Yo he venido denunciando todo el tiempo y pidiendo el cierre del ESMAD, vamos a tramitar, ya me negaron en la comisión una proposición, la vamos a seguir moviendo en plenaria de cámara. Nosotros queremos que se desmonte el ESMAD, nosotros hemos mostrado cómo, a pesar de que el ESMAD use armas no letales, esas armas no letales se pueden volver letales, el caso de las armas Taser, de todos otros dispositivos eléctricos, dispositivos de ruido, los gases cuando estos no se disparan al aire sino a los ojos de las personas, hay gente mutilada, duerta, etcétera, los golpes que se le dan a la gente. El caso del joven de la universidad distrital es patético, los miembros del ESMAD lo golpean de manera brutal, lo dejan en cuidados intensivos y finalmente este joven muere y hemos pedido también que se investiguen estos casos y también hemos pedido que en la parte final del código, cuando aparece que normas derogan, que también se derogue la ley de seguridad ciudadana en lo que tiene que ver con la obstrucción de vías. Yo les pregunto, ¿es realista decir que la obstrucción de vías es un delito que puede dar hasta ocho años de prisión? Cuando nosotros llevamos ahorita en este paro más de ocho días con la carretera panamericana cerrada, ¿será que vamos a meter a la cárcel a esos miles de indígenas que están protestando? Yo creo que deberíamos saber que la calle es un espacio propio y natural para la protesta y para la movilización y que por lo tanto esa ley de seguridad ciudadana debería ser derogada. Nosotros vamos a insistir en estas propuestas, pero les pido que tengan en cuenta que nosotros somos la oposición, somos minorías, hacemos escándalo, denunciamos, metemos proposiciones, podemos ir a la corte constitucional, pero el gobierno tiene aquí sus mayorías, por llamarlos de alguna manera consolidadas a punta de lo que sea, de prebendas, de acuerdos políticos para sacar. Si ustedes me preguntan, ¿hay mayorías para sacar ese código de policía adelante? Por supuesto que las hay y el gobierno puede mover toda la unidad nacional y ahí en ese caso el Centro Democrático no es ninguna oposición, sino que ellos están de acuerdo en que haya medidas represivas hacia los ciudadanos, hacia los jóvenes, hacia los vendedores, tienen esa visión. Hoy dábamos el debate sobre el Bronx de Bogotá, supuestamente la operación del Bronx tiene tres objetivos, que tienen que ver con la policía, porque ahí intervinieron 2.500 policías, intervinieron militares, la alcaldía, el ICBF, y de los tres objetivos el único que se va a lograr es uno, y es urbanizar el Bronx en favor de empresarios, en favor de, no sé si ustedes saben que un metro cuadrado en San Vitorino puede valer más que en un centro o que en un gran centro comercial, y lo que quieren es hacer un negocio urbanizando esa zona, poniendo centros comerciales, etc., en favor de empresarios y contratistas. Eso es lo único que se va a lograr realmente con la operación del Bronx, no se va a lograr desmontar las bandas de mafias que habían allí, que la policía denuncia, ni van a lograr tampoco devolverle la vida digna a los habitantes de la calle o a esos niños que estaban siendo allí explotados sexualmente y demás. Entonces, todo esto tiene que ver con la coyuntura, este código se está probando en esas coyunturas de abusos policivos como los que estamos viendo en toda la minga campesina, étnica, afro, popular que se está dando en todo el país. ¿Qué penas de carácter económico se estarían contemplando en el juego? Ayer estuvimos discutiendo ese tema de las multas, es un tema también muy polémico, porque había multas astronómicas, es decir, yo entiendo que las multas para empresas y personas jurídicas pueden ser bien altas, es decir, estoy hablando de si hay una empresa que contamina o una empresa que viola normas de policía, de espacio público, lo que sea, las multas deben ser altísimas. Pero cuando las multas son hacia las personas, poner multas impagables y lo que pretendían hacer de reportarlos a las bases, a los centros de crédito, sacarlos de los sistemas financieros, eso me parece absurdo. Yo prefiero más cultura ciudadana en multas que sean pagables, multas que se puedan compensar con cursos de cultura ciudadana dependiendo del tipo de infracción que se cometa frente al código de policía y no tener multas impagables acumulativas que al final nadie las va a pagar. Bueno, yo lo que espero es que la gente tome conciencia de que las cosas no se pueden resolver ni a punta de código de policía ni a punta de código penal. Hay muchos temas que son de orden social que deben resolverse bajo otros mecanismos mucho más humanos. Yo logré meter un artículo sobre el tema, por ejemplo, de los gestores de paz y los gestores de convivencia en el código de policía. Es decir, antes de sacar el ESMAD y de promover el enfrentamiento en las protestas, hay que hacer conciliación y demás. Yo sí creo que va a haber un gran rechazo a este código de policía, sobre todo por parte de los sectores más populares, por el lado de los jóvenes, por el lado de los adolescentes, por el lado de los abusos que pueden presentar. Y yo espero que esas 15 causales de allanamiento administrativo, policivo, pues los declaren, si es que llegan a aprobar en el Congreso, se declaren inconstitucionales. De hecho, si esto se aprueba en el Congreso, nosotros salimos directo para la Corte Constitucional porque muchos de estos temas violan tratados internacionales, violan la Constitución. E insisto, es un código que tiene muchas cosas positivas, digamos, normas ambientales, bueno, sobre minería, sobre muchas cosas que pueden ser positivas, pero tiene otras que son de naturaleza autoritaria. E insisto, no es un código que nazca realmente del Congreso y que se apruebe a conciencia del Congreso. Es un código pupitriado y hecho por policías para policías. Gracias.